La cuestión era la de hacer arte de otra manera, hacer el hacer, hacer un arte que se hiciera a sí mismo, pero eso es incluso antes de dar el paso, que fue el paso para mí fundamental, cuando ya dejé, bueno, los colores los dejé muy rápido, pero también los bastidores. Y entonces cuando yo ya cogí el tema de la parafina y de los otros líquidos, que eran unos líquidos más perversos, por así decir, pero también aglutinantes, con lo cual ya no necesitaba bastidor, sino que la misma parafina, al solidificarse, formaba el cuerpo de la pieza. Ese era el tema de la lona esa, del retor aquel de las franjas, donde había una gradación muy esquemática, pero aquí también hay una cosa muy esquemática y es decir, muy bien, pues tenemos el bastidor, pero se trataba de convertir, digamos, la superficie del cuadro en una especie de teatro donde mostraba su comportamiento el líquido y la densidad del líquido, o sea, aquí solamente pues está el eso, la franja del blanco del yeso que lo enmarcan y el resto es donde se expande el líquido en sus diferentes grados de densidad.